En el siglo XVII, en el sur de Colombia, nació un carnaval que hoy es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ven a Pasto a vivir esta tradición que le pertenece al mundo. Días de magia, alegría y asombro que nunca olvidarás. Bienvenidos al carnaval de negros y blancos de Pasto 2019.